¡Suscríbete! ¡No la sentirás y te gustarás con Yoli! ¡Vamos a la broma! ¡Identifícate! Hola, hola, hola Hola Edu, platícame mejor qué broma le vamos a hacer a tu novio Amigo novio Amigo novio, ¿dónde hay derecho? Izquierdo y todo Pues tenemos 23 años casados, nos divorciamos Y ahora estamos juntos otra vez Pero quiero hacerle una broma Diciéndole que quiero que se vaya otra vez de mi casa Porque estoy con alguien más Y ya no puedo estar con él Duramos, en noviembre fue el divorcio con el juez ¡No manches! ¡Hasta gastaron dinero en abogado! Todo, Shiro Support Y le puse orden de restricción Y todo eso tengo que quitar ahora ¡Viva! ¡Oh, pero ¿por qué se separaron? Porque él tomaba mucho alcohol y se pone muy agresivo cuando toma Y hace mucho daño el alcohol ¡Oh, pero ya cambió! Pues eso espero De marca de cerveza Ya es cristiano Ya cambió, pero de novia Puro like ¡No be! Oye Ok, Babuchón Entonces mira, pero Mija Pero tú le vas a decir Primero que nada ¿Cuántos hijos tienes con tu actual pareja Que te habías divorciado? ¡Seis! ¡Seis hijos! Ok, ok Mira, le vas a decir entonces, mi amor Que si por favor Le hablas con tu exnovio Porque él te está pidiendo que regreses Entonces yo hablo con él Y me hago de que yo soy tu exnovio ¿Ok? Ok Sale, vale, mijo ¿Sabes qué? Este, me está dando mucha lata este vato Por favor, le puedes decir Que ya no quiero nada con él Me está pidiendo Y no me cree que estoy ya Bien contigo Porque después de lo que pasamos tú y yo ¡Órale! Ok Sale, vale ¡Márcale, por favor! Porque va a ser la broma, Babuchones ¡Ay, por favor, idiota! Ahí va, márcale ¿Yo la marco? No, sí Sí, sí, márcale tú Sí Ok Bueno Dime Oye, Rafa Es que Aquí me salí al restaurante Donde estaba con mi mamá Ahorita comiendo Sí Porque Es que te quiero decir que Andaba con alguien Pues ahora que estuvimos separados Y el hombre me está obligable Que quiere que volvamos Y que volvamos Pues vuelve con él Y yo le estoy diciendo que no Pues que ya estoy bien contigo No, no vuelve con él ¿Eh? Pero Espérate, espérate Aquí lo tengo Quiere hablar contigo Dice Eh, compa Ah, cabrón ¿Qué pasa, menú? Compa ¿Eh? Eh, compa No, que me estaba diciendo Pues que regresó con usted Y pues yo ando viendo La manera Porque me dice que eres un borracho Bueno, pa' nada Pues sí, es cierto Pues por eso te digo O sea, yo le digo Pues cómo vas a andar Con un vato Bueno, pa' nada Sí ¿De dónde es usted? ¿De Michoacán? Sí, usted es de Michoacán, viejón Tiene un p... Sentito muy paladuras Bueno, vale Pues es que así somos nosotros De intelectuales, viejón Sí, sí Ya me estoy dando cuenta No, pues Y pa' que veas, güey Pa' que veas Aunque esté Aunque sea como sea Quiera volver conmigo Pero es que lo que pasa Que pues ella Pues yo le quito la comisión Entonces, no Viejo ¿Eh? ¿Qué dijiste? Pues se te fue ¿Pero qué dijiste? No, pues te estoy diciendo Pues que... O sea... No, ¿qué dijiste, culo? No sé Dígame, ¿qué dijo? Pues no me lo haces así Porque... ¿Por qué me estás Faltando respeto, compa? ¿Dónde estás, culo? ¿Dónde está Pa' lo tuyo? ¿Dónde estás? Mira, amigo Amigo, compa Viejo Viejo, nomás Dígame ¿Dónde está Pa' hablar con usted? Pero es que también Si estás hablando así ¿Cómo? Dígame ¿Dónde está Y hablamos ahí? ¿Dónde estás? Ah, pues estoy Aquí voladito Un árbol de limones Ah, bueno Pues dame tu ubicación Viejo Y voy y hablo contigo De volada Ah, pues es que también O sea, ¿por qué me estás Hablando así? Si yo te estoy hablando Con respeto Háblame con respeto No, yo no Yo no te voy a hablar Con respeto Por lo que dijiste ¿Cómo que yo le quito La comezón? Pues es que también O sea, por lo menos Si quieres deberías de comer ¿Entonces? No, no No, no Tengo necesidad Yo, yo, yo Tengo Viejo, nomás Dígame ¿Dónde está Y ahí platicamos Muy requete bien Te lo aseguro Pobre eso puede Pero, mira ¿Es michoacano O no es michoacano Es hombre O no es hombre Nomás dígame Aquí estoy Vamos a platicar Y yo voy pa' allá De volada Tú estás hablando Como que sigues A Larry Hernández Ahí en Instagram ¿Por qué hablas igualito Que Larry Hernández? ¿Y por qué me hablas así Pues, viejón? Porque eres bien Cuco Tu madre Nomás dime ¿Dónde estás? Pero, mira Si yo te estoy hablando Con educación ¿Por qué me estás Para respeto ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás tu Cuco Madre Que te parió Pero eso no está bien Que me hable de esa manera Me vale ver Si está bien o no Nomás dime ¿Dónde estás? Pero es que mi mamá Ya está con el Dios Compa Me vale ver ¿Dónde está tu mamá? Nomás dime ¿Dónde estás tú? Fíjate nomás O sea, mi pobre madre Va a estar escuchándonos Allá arriba del cielo Y va a decir Que poca mamá Nomás dime ¿Dónde estás? Por eso Pero, ¿para qué quieres Que te diga, pues, viejón? Vete a decir Nomás a decir ¿Dónde estás? No tenemos nada Que hablar, viejón A tu madre Te invito unos tacos Al pastor Bueno, ¿qué quieres, pues? ¿Qué quieres? Bueno, te quiero decir Que es el piolín Te la comiste Es una broma El de la radio Papuchón Ay, güey ¿Volgó? ¿En serio? Te asustaste De verdad, mi vida Pues, ¿cómo no? No marchen No marches Papuchón No me asustes Y por sí me asusto Cuando me suben A los caballitos En el carrusel No me asustes, güey Casi me daba Diabetes a la be... Te la comiste, papuchón Nomás toda Dice que te ama Ahí está tu esposa Ahí está tu suegra También Escuchando Dijo Dijo Sorry Sorry Pero es que me alteré Te digo Dile cuánto le quieres Papuchón A tu Murinobio Amigonobio 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 Te amo Yo también Corazón Y piolín Piolín ¿Qué pasó, papuchón? Te amo ¡Ah, cállate! Después de que me viviste Hasta lo que no, pobre De mi madre No, viejo Sorry No, no, no Es que usted es bien bueno Para ser esa chica Esa broma Sabía que te la ibas a comer toda Como siempre Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjjjjnmm envio